Dios... Pille la vuelta, un día te levantas y querés un unicornio. Pero claro, ¿de dónde te vayas a sacar un unicornio? Eso es inobtenible. Caballo se más le brote, sí. Caballo se más le brote. Ah. Bueno, cambiamos el unicornio por... ¿Qué sé yo? Un duende. Ok, parece que en Terraria todo es posible. Un momento. ¿Acaso puedo obtener una viejita de mascota? ¡Oh, no! Bueno, chicos, aquí está todo. Estamos de vuelta en un nuevo video de Terraria. Y hoy, objetos inobtenibles de Terraria. Objetos que no se pueden conseguir. Cosas imposibles. Comencemos. Las algas doradas. Este ítem te invocaría una tortuga dorada de mascota. Que podrías encontrar en cofres de la selva. Pero, y solo, pero, en una versión de Terraria Amazon Fire TV. Cosa que según miré, aún puedes comprar. Pero encontré un Reddit en el que decía no comprarlo. El bastón viejo. Invocaba a una anciana de mascota. En teoría, es un objeto exclusivo de la versión de Terraria móvil. Confirmen en los comentarios si existe allí. La forma de conseguirlo es comprárselo al NPC buhonero. Por un platino. Cosa que... No, no lo compres. Es una anciana y se mueve muy lento. Pero, muy lento. Postdata. Fue removido al igual que otros objetos exclusivos de móvil. Así que muy probablemente no lo encuentres. Disfraz mitológico. Este objeto de apariencia con temática del año nuevo chino. En realidad, no fue implementada nunca. Pero, quedó en el código del juego. Así como la mayoría de estos objetos. Y se supone que lo soltaría el guiberno mitológico. El cual, tampoco fue implementado. El envoltorio rojo. Sería un tipo de regalito. Como los que encontramos en la época de Navidad. Pero con una temática de año nuevo chino. Que, tampoco fue implementado. La guadaña. Un arma cuerpo a cuerpo. Similar a la Oz Mortífera. Ya sabéis que soy fanático de las... Este tipo de armas. Esta fue añadida en la 1.2. Y eliminada casi inmediatamente por temas de copyright. Según por un parecido con un anime llamado Soul Eater. Soul Eater. Guadaña de almas. La misma historia que la guadaña... La misma historia que la guadaña anterior. Removido por copyright. Justamente porque en dicho anime. El personaje con la misma guadaña anterior. Tiene una técnica que transforma esa guadaña. En algo muy similar a la apariencia de... La guadaña de almas. El Ice Mourne. Ice Mourne. Esta espada fue removida totalmente del juego. Y aunque no se sabe con exactitud. Porque se cree que fue otro copyright. Esta vez del videojuego Warcraft 3. Voy a tirarme un pacto. Y es que esta espada así... O sea, bien que la quitaran. No pega para nada con Terraria. A lo mucho pegaría con... El Calamity Mod. Un pedo así. Loza Negra Brillante. Este objeto fue exclusivo de móvil. Pero fue removido. Y se encontraba en cofres dorados o normales. Era un invocador de mascota de Android. Olla de oro. Es un objeto que invoca un Leprechaun. Si no sabes que es un Leprechaun. Yo tampoco lo sabía. Pero es como esta monda. Un duende. Un duende. Un mascota. Con la temática del Día de San Patricio. Quien ocasionalmente dejará caer algunas monedas de plata, oro o platino. Quizá estaba muy roto. Aunque si fuera así solo deberían haber bajado los stats de las monedas. Y ya está. El paquete misterioso. Este objeto invoca un dron. Típico de Amazon. Y es que la forma de obtenerlo era únicamente en la versión de Amazon. Al parecer tenían una colaboración. Pero si la quitaron imagino que no terminó muy bien. Pedazo de arcoiris. Este material era dejado caer durante el día. Así como las estrellas durante la noche. Y su única utilidad es ser material para craftear la olla de oro anteriormente mencionada. La del Leprechaun. El petardo. Como podéis ver un objeto más del año nuevo chino que nunca fue implementado. El siguiente es curioso porque fue eliminado pero luego volvió. Como tu ex más o menos. El sapinator es un arma mágica con estilo de arma de fuego. El cual fue eliminada pero lo volvieron a integrar en la actualización de Joner's Ends. Eh... La 1.4 puntos... ¿Qué? 1.4.0.1. Pero ya no era un solo arma sino que la dividieron en el sapinator gris y el sapinator naranja. Siendo el sapinator naranja superior y con más daño. Para conseguirla debes comprársela al mercader ambulante. ¿Y qué me dicen de las motosierras, ah? ¿De titanium, clorofita, quizá adamantita? ¿Pero una motosierra de nebulosa? ¿Quizás bengala solar? ¿O vórtice? Sí, bueno. Existen pero no existen. Solo existen en el código del juego pero no fueron añadidos. ¿Y qué tal estaría este cofre falso de la jungla? Bueno, este sí, es posible que lo consigas ver o enfrentar. Puede aparecer en la jungla subterránea pero debes jugar en un mapa en la semilla de aniversario. Imagino que ya sabes más o menos qué es estos tipos de semillas especiales. Y si no, simplemente pues son semillas especiales con mapas, sí, bastante especiales. O sea, sí son mapas interesantes, casi casi como tener un mod instalado. Digo, quizá no hasta allá, bueno, algunos sí por el de máxima dificultad. Pero bueno. Y te dejo por acá algunas semillas para que puedas jugar en ellas y nada, mirar. Bueno, aún quedan algunos objetos removidos del juego que no he mencionado. Déjame en comentarios cuáles faltan. Y si el video te ha gustado, ve a verte el de Halloween. Deja tu like para apoyar el canal y nos vemos en el próximo video terrariano. ¡Gracias!